Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vas por todo y te acompaño a la suerte Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mina, saca la igua, Ana, guapa, ah, ah Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca la igua, Ana, guapa, ah, ah Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, saca la igua, porque esto es África Tango, eh, eh, Tango, eh, eh Samina, mina, saca la igua, Ana, guapa, ah, ah Tango, eh, eh, Tango, eh, eh Samina, mina, saca la igua, Ana, guapa, ah, ah Por esto es África Por esto es África We're all África We're all África